déjame le muestro uno de los dulces tradicionales que tenemos en el sur de Veracruz, el tradicional dulce de coco que por esta fecha es muy común encontrarlo en los que son los puestos locales, en los puestos que logré ver pero este es artesanal, bueno aquí le presento este, este es coco y piña y este otro sabor bueno el color es color rojo, es nada más el puro coco pero lo diferencia el color pero en este caso este es un poquito maldito y pues lo revuelven con piña, el azúcar y ya pues es los ingredientes que le echan a estos tradicionales dulces de coco que pues que por esta fecha ya que se acerca una fecha muy bonita, muy tradicional en este mes de octubre, entre finales de octubre y principios de noviembre lo que es Halloween y día de muerto mira lo puede ver, muéstralo para acá, mira todo esto, este como ya le dijo ahorita al principio este dulce es la masa de color rojo y este es el piña con coco que lo diferencia el sabor, porque también se sabe, ya ves que el dulce de piña, o sea la piña con azúcar este es muy dulce, tiene un sabor diferente, natural y pues así que, pues así como le mostramos estos dulces tradicionales tradicionales, este, ven que ya son, forman parte de la gastronomía de esta tradición, así que, nos vemos a la próxima en un video más más